Desde el año 2009, las familias del pasaje Eucalipto Bloque M de la colonia Palo Blanco se han visto amenazados con el desplome de sus casas debido a los desprendimientos de tierra producidos por las lluvias en una zona aledaña. Esta es una situación que los mantiene alarmados. Lo que ha ocurrido recientemente es que toda esta parte de aquí ya se fue. Ya se la llevó con estas lluvias que han habido, se ha llevado la esquina de la calle Adoquinada que este final de senda, hoy ya con estas lluvias pues ya empezó a llevarse lo que está flojito. Con las lluvias de ayer me dice que se cayó hacia otra parte. El primer destrabe de tierra y todo esto fue a las 6 de la mañana. Los vecinos de la zona temen que las lluvias que se registren en los próximos días continúen desmoronando el terreno afectando a varias familias. Cuatro, cinco inmediatas y atrás, ¿verdad? Atrás ahí está el otro montón de la otra senda. Todo este bloque de casa se iría. Estamos hablando de unas 60 familias, ¿verdad? Que arrastraría el deslave en caso de que esto empiece a desmoronarse ya. Bueno, y esto ayer, en un solo día hubo dos deslaves aquí. Ajá, el agua está penetrando, está ablandando. De acuerdo a los habitantes afectados, durante las lluvias esta quebrada aumenta el nivel de agua, lo que ocasiona a los deslaves, que de pasar a mayores podría acabar con sus hogares. El nivel del agua sube, pero entonces esta obra de mitigación tiene que corregirse desde su origen hasta aquí. Porque está bueno que vengan, está bien que vengan a arreglar urgentemente esto, pero también que mitiguen la obra hasta la falla de origen. Durante ocho años las personas de esta zona han tenido que lidiar con este problema, por lo que piden a las autoridades que evalúen la situación y tomen cartas en el asunto. Con imágenes de Giovanni Girón, Marcela Rivera, Noticias TRV.